¿Qué es el Uruguay? Sin embargo, provoca la necesaria revisión de lo que ha sido una personalidad muy fuerte, ¿no? Una personalidad, además, que ha tenido alrededor del cine como distintas ramas que salen de un mismo árbol. Su pasión por el cine, su vida fue el cine. El estudiante de abogacía que un día decidió concretamente dedicarse a la crítica cinematográfica primero y después a otras actividades que llevaron a la cultura cinematográfica de nuestro país en su momento, en su momento, a un lugar privilegiado aquí en nuestra América y yo diría que hasta a nivel mundial, con ecos a nivel mundial, bueno, tuvo en Manuel Martínez Carril, digamos que el líder de una generación que sucedió a esa generación de los anteriores, ¿verdad? De los que venían antes, Arturo Despuey, Homero Alcina Tebenet, Emir Rodríguez Monegal, Taco Larreta, bueno, tanta gente que uno podría mencionar. Vamos a estar en diálogo ahora a partir de este momento con alguien que acompañó mucho en los últimos tiempos a Manuel Martínez Carril. Me refiero a Guillermo Saspiola, coordinador de programación de Cinemateca Uruguaya, crítico cinematográfico, periodista del diario El País. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Bueno, si contestaba que estoy muy bien, estaría mintiendo porque todavía no me he terminado de recuperar del impacto de la muerte de Manuel. Sí. ¿Qué pasó con Manuel? ¿Fue una cosa imprevista? No, es decir, el fallecimiento en sí fue muy rápido. O sea, el jueves, el viernes o sábado de tarde se estaba moviendo perfectamente y falleció en unos minutos. Por lo que me dijo Ana Laura, la hija, el informe médico dice muerte natural, que es una forma de no decir nada. Sí. Es como los forenses que escriben paro cardíaco, como ignorando que en realidad toda la gente muere por paro cardíaco, en realidad la gente muere en el momento en que el corazón deja de funcionar. No, Manuel había tenido ya dos accidentes cerebrovasculares hace como cinco o seis años, de los cuales se recuperó bastante bien. Sí. Digo, o sea, estaba funcionando con algunas limitaciones físicas, estaba caminando con bastón y se fatigaba con cierta facilidad, pero el cerebro le seguía funcionando a cero kilómetros. O sea, hasta hace una semana... No le íbamos en marcha. Sí, estaba queriendo cosas y peleándose con todo el mundo en su mejor tradición. Sí, sí, sí. No, 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 este, digamos, su cabeza seguió funcionando hasta el sábado de noche, por lo menos. Este, pero el, 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 digo, la causa puntual del fallecimiento, yo te digo, el, el, el parte médico, según lo que me contó Ana Laura, que me llamó ayer a las siete menos cuarta de la mañana para avisarme de lo que había ocurrido, este, el, el parte médico decía muerte natural sin entrar en mayores detalles. Yo supongo, pero esto es una, una especulación totalmente, totalmente en el aire, un tercer accidente cerebrovascular que esta vez no, 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 no tuvo posibilidad de recuperarse. Se ve que fue algo muy rápido. Claro, este, ¿se estaba cuidando, Manolo? Yo tengo la impresión de que sí. Había dejado de fumar. Ah, bueno, eso era una gran conquista. Claro, no sé si por mérito propio o porque Titina, su esposa, debía tener un revolver y un látigo cerca para que no lo hicieran. Pero lo cierto es que se estaba cuidando la comida, había dejado de fumar, estaba llevando una vida tranquila. Yo lo iba a visitar cada tanto a la casa y prácticamente lo que él tomaba era un tecito y era un bizcochito. Nada que lo afecte, digamos, que implicara un riesgo de salud o cosas por el estilo. Creo que sí se estaba cuidando. Creo también que estaba, cuando te digo, físicamente disminuido, era notorio que se fatigaba mucho más fácilmente que antes. Claro, yo supongo que debía tener una tercera parte de sus pulmones funcionando. Es decir, un litro de café y tres cajillas de cigarrillos por día durante 50 años, no sé... ¿Cuánto dijiste de cigarrillos? Yo calculo, no sé, puede ser que esté mintiendo, pero tres cajillas no me extrañaría. No, 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 no. Yo trabajé con Manuel desde el año 82, pero lo conozco desde el 67, porque yo trabajaba en ese momento en la cantaduría de Canal 5 y Cinemateca le alquilaba películas al Sodre entonces Manuel venía a protestar cuando no le pagábamos un contacto personal más bien distante la tengo de entonces, entré a trabajar con él en el 82 cuando entré primero en Cinemateca Revista y después en la propia Cinemateca Manuel decía a veces yo fui el tipo que lo aguanté más tiempo trabajando juntos porque no era un tipo fácil pero teníamos una muy buena relación realmente no, pero sospecho, digo como anécdota, si se quiere trivial pero que ilustra la cosa yo me acuerdo en el año en esos años que tú decís que llevaba adelante Cinemateca sin él Cinemateca no hubiera existido yo creo lo mismo Cinemateca existió desde antes de Manuel pero el que le dio el gran empujo es decir, Cinemateca se funda en el 53 21 de abril de 53 pero básicamente con un objetivo si se quiere muy útil pero más limitado archivo fílmico que proporciona materiales para los cineclubes en el momento en que el movimiento cineclubista funcionaba cine universitario cineclub después del fax o sea que la Cinemateca misma no tenía una presencia pública como el que empezó a tomar a partir del año 70 momento es decir, comienzo de la dictadura crisis de los cineclubes el cineclub bueno el fax ya había desaparecido pero cineclub también se reduce a la casi nada cine universitario también quedaba tambaleándose y ese es el momento en que la Cinemateca y eso es obra de Manuel la Cinemateca da el salto es decir, empieza a marcar presencia pública empieza a multiplicar funciones que antes se realizaban de forma más esporádica y en salas desde salas de teatro a lugares culturales diversos Cinemateca empieza a tener un circuito de salas propio con estrenos a partir del 77 ya con estrenos a partir del 82 todavía en forma muy pequeña y después desde los años siguientes fue creciendo la creación del festival que yo ese fue el año que yo entré en Cinemateca de Chice de Paso en el año 82 se realiza el primer festival internacional de la Cinemateca que fue el único en el que yo no estuve vinculado porque eso fue en julio y yo entré en agosto o sea he estado vinculado a todos los festivales posteriores excepto ese pero ahí va el festival del 82 fue una muestra de no sé 12 o 15 películas en una sala donde se dio la oportunidad de exhibir algunas películas que no estaban circulando en ese momento el festival después siguió creciendo hasta esa monstruosidad de 200 películas y 150 cortos y no sé cuántas salas que es actualmente pero ese fue el impulso de Manuel que yo creo que además en la dictadura jugó un papel muy particular después tenemos que hablar del Manuel fuera de la Cinemateca que también hizo otra cosa importante pero digamos para centrarnos por un momento más en lo que fue Manuel y la Cinemateca yo creo que el impulso que Manuel y el equipo que lo rodeaba en ese momento Luis Celso Carlos Segura Carlos Regerman en algún momento alguna gente bueno la propia Titina la esposa de Manuel algunos más yo entré después bueno Titina estuvo desde el principio claro Titina estuvo desde el 61 le picaba las matrices cuando Manuel escribía los textos en los programas de Cine Club en el año 61 creo que yo soy un poco menor que ellos yo entré un poco después pero me refiero sobre todo esos momentos duros de los años 70 el empeño de Manuel y del equipo que lo rodeó fue hacer de la Cinemateca una institución con presencia y con fuerza que la protegiera de alguna manera de contexto es decir hubo un momento en que el propio régimen entendió que meterse con la Cinemateca era tener un lío internacional porque era una institución con mucha presencia pública con contactos internacionales con además con una programación exigente y rigurosa que al mismo tiempo no era cuadrada y panfletaria o sea cumplió un papel yo creo que en ese periodo la Cinemateca cumplió un papel de lo que yo a veces llamo la cultura de reemplazo la cultura de emergencia es decir ese movimiento cultural que surgió como resistencia sin decirlo a la dictadura que era la Cinemateca eran algunos ciudadanos independientes en circular en circular porque el Galpón lo habían borrado el club de grabado algunas editoriales en fin donde ahí se nucleó un poco la gente que digamos los intelectuales y alrededores que estaban en contra de la dictadura que explica también por qué Cinemateca tuvo ese gran impacto en ese momento y un poco lo fue aparte de las transformaciones tecnológicas y toda esa historia que fueron como debilitando un poco su presencia en años posteriores yo creo que en los años 70 y comienzos de los 80 ir a la Cinemateca era para mucha gente una forma de resistencia silenciosa si vos dabas un ciclo sobre el fallismo italiano y te sentabas en la butaca y al lado tuyo se sentaba otro tipo que no sabías ni quién era pero de alguna manera los dos estaban identificándose con algo que ocurría en la pantalla de acuerdo había un poco ese fenómeno que después la apertura democrática en cierto modo debilitó ¿cómo se debilitó el movimiento del canto popular por ejemplo? claro si vos en el año 86 querías emitir una protesta política lo que hacías salías a la calle con unas banderas abajo a fulano arriba a aquel ya no era necesario digamos utilizar ese tipo de subterfugios ese es uno de los papeles el otro papel de Manolo es el Manuel periodista y el Manuel escritor de libros y el Manuel docente y el Manuel de muchas cosas yo no devoró la Cinemateca porque allí Manolo de alguna manera podría por lo menos devoró parte de de sus años yo lo decía hoy en mi en la necrológica que escribí que salió hoy en el diario que yo tengo la sensación de que la Cinemateca hizo no que nos perdiéramos porque no llegamos a perderlo pero que no rindiera a todo su nivel el gran crítico de cine que había en Manuel claro el gran crítico de cine que había en Manuel yo me acuerdo de un artículo un artículo un largo ensayo de Manuel en la revista de Cine Club allá por los años 60 sobre la Nouvelle Vague francesa ah si era brillante y no solamente que era brillante sino que provocó que Manuel Marcel Marten que es uno de los mejores críticos franceses de la época mandara un mensaje diciendo me gustaría seguir leyendo otras cosas que escribe este muchacho si eran los tiempos en que mencionábamos hoy estaba la vieja pelea con Alcina con Alcina por supuesto que eran muy divertidas y que terminaron siendo grandes amigos pero que eran amigos entonces se peleaban por escrito porque es decir justamente hablando de la Nouvelle Vague ese era uno de los puntos de discrepancia a Manuel le gustaba la Nouvelle Vague en general Alcina no pero las polémicas terminaban con frases del tipo Alcina diciendo el joven Martínez Carril tiene que aprender la frase no es exacta pero que no tenga problema la juventud es una enfermedad que se cura con los años y entonces Manuel le contestaba que Alcina no se preocupe la vejez es una enfermedad que se agrava con los años se decían esas cosas por escrito pero más allá de las ironías lo que había es algo que falta hoy en Uruguay había debate de buen nivel porque tanto lo que decía Alcina por un lado como lo que decía Manuel por otro estaba fundamentado no era él aquel otro que opina en contra mí es un idiota o algún otro que es lo que suelen derivar las tres cuartas partes de los debates en Uruguay hoy no hay debate en ese momento había debate había polémicas se discutía entre el país y la mañana incluso había hasta un campeonato un poco un poco trivial pero divertido Manuel era secretario de región de la mañana mientras Alcina era jefe de la página de espectáculo del país y había una especie de carrera a quien sacaba antes las críticas de las películas entonces Manuel se iba corriendo el día del estreno a la primera vuelta a las dos de la tarde antes de ir ya dejaba armada el espacio en la página con la foto la ficha técnica y hasta la leyenda de la foto y un título iba corriendo a ver una película volvía a las cuatro porque los cines se abrieron muy temprano y a las cuatro de la tarde ya estaba escribiendo la nota o sea que las películas se estrenaban jueves y el viernes la nota ya salía había una especie de campeonato de cumplir rápido con su lector y además con un nivel de rigor interesante es una pérdida importante ha sido bueno recordar esto las publicaciones lo que significó la revista de Cine Club en su momento ¿verdad? Cinemateca después sí Cinemateca después fue informativista de radio estuvo un radio del espectador en una época fue incluso director del departamento de publicaciones de la Universidad de la República los jóvenes revoltosos en su momento eran Eli Galeano después Emanuel dejó la facultad supongo que se le cayeron como nos pasó unos cuantos se nos cayeron los libros de derechos de las manos y nos dedicamos a otras cosas hizo radio fue dio caso una última que se quiere y eso tiene que ver con lo que tú preguntabas sobre la salud de Emanuel en el hace creo que fueron unos 4 o 5 años Emanuel y yo dimos un curso de historia del cine en Cinemateca y me acuerdo un mes de octubre en que Emanuel mejor dicho lo estaba dando él y me pidió que yo le diera le diera una mano en algunas charlas sobre algunos temas específicos y me acuerdo un octubre que me llamó y me dice por favor anda a la clase y decirles que terminamos o sea ya no podía estar dos horas seguidas hablando delante de un el aire le faltaba claro me acuerdo que después de eso sí dimos algunas charlas puntuales yo sé cuando presentó su último libro éramos cuatro tipos en la mesa en la mesa de debate y los cuatro hablábamos entonces le podíamos dar el pie a él para que hablara él decía algo y él nos daba un pie a los demás para que dijéramos alguna otra cosa pero ya hizo sus dificultades respiratorias y todo lo demás le impedían una conferencia larga y fluida digamos como podía haber dado en otro momento sí y fervorosa fogosa y polémica como le gustaba a él cosa que siguió haciendo por escrito sí claro quisiervos a piola gracias un abrazo chau chau chau